Con la paulatina desescalada, muchas actividades administrativas paralizadas por la pandemia del COVID vuelven a reanudarse. Entre otras, la Policía Nacional, que desde el pasado miércoles 27 de mayo ha reabierto el servicio de cita previa para la obtención o renovación del DNI o pasaporte. Eso sí, solo en aquellas comunidades o provincias que hayan pasado a la fase 2 del plan, entre ellas la provincia de Sevilla. Para pedir cita, el ciudadano deberá reservar fecha y hora a través de la página web habitual www.citapreviadni.es. La Policía Nacional también recuerda que todos los ciudadanos deben tomar ciertas medidas acordes con las pautas de la desescalada. Por ello, se debe acudir a la cita puntualmente y siempre provistos de mascarilla. Además, debe hacerse de forma individual, salvo para expedir documentos a menores o personas que necesiten ser acompañadas, dependientes, ancianos. Igualmente, se recuerda que se debe ir a la comisaría con el importe exacto en metálico de la tasa, 12 euros en el caso del DNI y 30 euros para el pasaporte. Tampoco hay que olvidarse de la foto tamaño carné y el documento anterior para la renovación o de los papeles correspondientes, certificado de nacimiento, empadronamiento, si se trata del primer DNI o pasaporte. Por otra parte, la Policía Nacional ha recordado que la validez de todos los DNI y pasaportes que hayan caducado desde la entrada en vigor del estado de alarma, 14 de marzo, se va a prorrogar durante un año. Eso es, hasta el día 13 de marzo de 2021, aunque se haya reiniciado la renovación. Desde la Policía Local de los Palacios y Villafranca se informa que el equipo rural del DNI no hará servicio en el municipio hasta nueva orden. En caso de necesidad, las personas podrán dirigirse a cualquier comisaría de la Policía Nacional.